Trabajadores de la empresa California Textiles en la colonia Villabonita se manifestaron durante los primeros minutos de este martes por fuera de la empresa exigiendo la liquidación o reinstalación en sus áreas de trabajo. Algunos de los afectados informaron que desde hace un mes no reciben ningún tipo de salario o adelanto de prestaciones como aguinaldo o caja de ahorro. Estamos pidiendo lo que es entrar a laborar nuevamente o si no la liquidación porque ya tenemos más de tres meses, pero sin cotizar ya lo que es un salario tenemos más de un mes y medio. O sea que ustedes siguen contratados pero no les están pagando. Así es, sí, seguimos contratados pero nadie nos está pagando y no nos dan, nos estaban dando un cierto porcentaje al principio nada más, que era el 80% nada más, pero ahorita ya no nos están dando nada. Los empleados señalan que durante los próximos días seguirán presionando a los dueños de esta empresa para que solucionen el estatus laboral de cerca de 80 personas, ya que manifiestan que solo un grupo selecto y amigos de supervisores se encuentran laborando. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, para las Noticias Joaquín Galás.